Hola amigos, soy Wes Immortal y comenzamos este día domingo con el evento de suerte, de suerte más dos, tendremos suerte más siete para que saquen sus tropas en mi servidor privado, aquí abajo en la descripción están los accesos y los que no puedan entrar, porque está permitido para todos, se meten a configuración en el menú de Roblox, en seguridad y abajo salen los accesos a todos los servidores privados, ahí tienen que activarlo en todos, para que sepan. Cualquier cosa nos vemos aquí en mi servidor, voy a activar también algunos Dangerons y estaré haciendo trial completo. Aprovechen que solamente dura 24 horas este evento, así que nos vemos en Roblox, chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!